Caminando con Jesús, 14 de febrero, Rema mar adentro, maravillosa escena, no pierdas ni un detalle, Pedro y Andrés, Santiago y Juan eran ya discípulos de Jesús, pero de forma espontánea y ocasional, y él quiere que su decisión sea firme y definitiva. Rema mar adentro, le dice Jesús a Simón que se decide a ir a pescar, no coge nada y Simón duda, Jesús le insiste y se llenan las redes de gran cantidad de peces. Ante el asombro de Simón, apártate de mí que soy un hombre pecador, Lucas 5 8, la reacción de Jesús es sorprendente, no temas le contesta, y lo más maravilloso, y dejándolo todo le siguieron. ¿Qué lecciones tiene esta escena? Jesús hoy te insiste, Rema mar adentro, Lucas 5 4, lánzate a la misión. Necesita que te adentres, necesita entrar en tu intimidad y decirte, no temas, yo te enseñaré, yo estaré contigo. ¿De cuántas cosas tendrás que alejarte? Son tantos los ruidos, las prisas que te rodean y envuelven tu vida. Confiando en la palabra de Jesús, podrás echar las redes y bogar mar adentro. Sí, no te canses de remar. Jesús, ayúdame a remar mar adentro, ayúdame a no tener mis redes recogidas e inactivas. Socórreme que necesito de ti, porque soy un pobre pecador. Te seguiré donde quieras que vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!